Y esto se llama Rafa Caro, jáles de compa Ronald Como han pasado los años, pero sé muy bien Si no me han escuchado También deben de saber de todas las hazañas que este hombre ha logrado Que por los años 80 yo era el encargado del mundo del narco Y que formé un gran imperio y que hasta la fecha Aún sigue dando Voy a presentarme mi nombre, Rafael Caro Quintero Pregúntele a sus abuelos, yo sé que más de alguno me escuchó y les lo hicieron Soy considerado el narco de naricos que el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de la Noria La cárcel no es pa' siempre como la carena que hay entrevista Bien recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señorita Yo no conseguí lo que alcancé a tener y fácil como ella decía Creo que le quedó bien cara a la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Y un saludo muy especial para Blue Dream Ahí andamos Hoy el tiempo ha pasado, la tormenta terminó Pienso hacer muchas cosas Arrepentido Camal, lo he hecho, he hecho y estás Así se escribió la historia Me relacionaron con la muerte de un agente de la DEA Creo que están equivocados como dice aquel corrido Yo no maté a Camarena Mi sentencia se cumplió después de 28 años Hoy salgo por la puerta Fue bastante tiempo para pensar bien las cosas Vengo con más de experiencia Don Rafa ya salió y viene con todo su legado sigue activo Su apellido es caro y el señor sigue siendo Muy seguro de sí mismo ¡Saludazos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!